Hola, mucho gusto. El día de hoy vamos a comentar dos temas específicos y desafíos que tiene el gobierno regional de Antofagasta. Los campamentos por un lado y la delincuencia. En materia de campamento, lamentablemente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un problema que durante el gobierno del presidente Piñera fue posible casi solucionar. Íbamos a ser la primera región sin campamentos a la desidia del gobierno anterior, los campamentos han proliferado. Es un gran problema, es una gran problemática social de seguridad que este gobierno, el gobierno regional de Antofagasta, va a tener que enfrentar. Acá no sólo estamos hablando de aquellos lugares o aquellas tomas ilegales. Es más, acá estamos viendo problemas reales de seguridad y riesgo de vida. Tenemos campamentos emplazados sobre líneas de alta tensión, lo que puede provocar incendios fatales en esos lugares. Ya la Corte Suprema ha dado y señalado en fallos que se requiere sacar a esas personas a esas personas de ese lugar. Pero también tenemos otro lugar muy importante y con mucha inseguridad, que son aquellos campamentos emplazados sobre la servidumbre de agua potable. Estamos en un riesgo real, no sólo para las vidas de las personas que viven en los campamentos, sino también para aquellas personas que viven abajo de esa zona. En cualquier momento, ni Dios lo quiera, se puede generar la rotura de esa matriz y una gran aluvión. Es fundamental que el gobierno regional, que el intendente y también la gobernación haga un ejercicio y un trabajo a objeto de poder erradicar a los campamentos de ese lugar. La razón es una, no es otra que la vida de las personas que se encuentran emplazados en esos lugares. Nadie quiere vivir en un campamento. Sabemos que una persona que vive en un campamento es porque sus condiciones sociales lo llevaron a eso. Pero no por eso podemos, ni podemos permitir, ni el gobierno regional puede permitir que se corran riesgos la vida de esas personas. El riesgo de la vida de niños, de adultos que viven, como ya lo señalé, no sólo en el campamento, sino personas que viven en los lugares más abajo. Es un llamado a un fuerte trabajo en esa materia. Otro tema que lógicamente es de preocupación de la ciudadanía en la delincuencia. Acá no sólo se tiene que trabajar en lo que es la, en bajar los índices de delincuencia, sino que también en algo muy importante, que es la percepción. Creo y me alegro que nuevamente se estén realizando por parte del gobierno regional, de la Intendencia y de la Gobernación Provincial de Antofagasta, los operativos que tanto bien le hicieron a esta ciudad, que tanto bien le hicieron a nuestro casco central. Aquellos operativos que se integraba la Policía de Investigaciones, Carabinero, la Municipalidad, la Seremia Salud. Creo que es importante que la ciudadanía esté segura, que se sienta segura. De esa manera también vamos a poder generar una mayor confianza en las autoridades y en los organismos públicos, no sólo en el gobierno, sino que también en la justicia, en la fiscalía. Es relevante y es importante poder seguir trabajando en esa senda. Creo que es un tremendo desafío que tiene la Gobernación Provincial de Antofagasta, el nuevamente instalar el tema de la seguridad en nuestra provincia. No sólo en lo que es la prevención del delito, ya se está implementando el sistema de un nuevo sistema que es denominado STOP, sino que también desde el punto de la prevención. Muchas gracias. Nos encontramos en una nueva videocolumna de Timeline y Antofagasta TV.